hola amigos que tal como les va soy Pocosky10 ahora que les traigo un tutorial básico de como instalar el multiplayer para American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2 bueno esto no es la gran cosa es bastante simple como pueden ver ahorita están viendo lo que es la pantalla de inicio de sesión en Truckers TMP ok vamos a salirnos de aquí un momento ahora bueno este es el pinche GeForce Experience lo bajamos para poder instalar el multiplayer de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator es necesario tener el juego comprado en Steam no puedes este como se llama jugarlo pirata no se puede es imposible tampoco puedes jugarlo en Family Share va a decir que tu primo te presto su cuenta y puedes jugar el juego en tu cuenta de Steam donde no posees el juego ok si abres el juego desde la cuenta de otra persona o sea por ejemplo yo tengo el juego y se la pasa un amigo ese amigo no va a poder conectarse al multiplayer porque le va a salir que la cuenta es incorrecta e igual si intenta crear una cuenta en Truckers TMP no va a poder o sea lo básico aquí va a ser tener el juego en tu biblioteca de Steam por ejemplo aquí tengo yo el American Truck Simulator y acá está el Euro Truck Simulator 2 ahora otro de los requisitos es haber jugado cualquiera de estos dos juegos al menos dos horas o sea que si lo acabas de comprar aprende yo que sé a usarlo como funciona configurar todo el juego todo el mera que tenga y después de que pasen dos horas que te salga aquí y has jugado dos horas igual que has jugado dos horas cualquiera de los dos en el caso vas a ir a Truckers MP Truckers MP y aquí la vas a dar donde dice registrar o le puedes sacar donde dice download now y aquí te va a pedir tus datos si ya tienes cuenta ustedes en este caso no lo tienen o habrá alguien que si tenga el juego y no se puede jugar en multiplayer bueno si no tienes el juego o si te lo acabas de comprar bueno más bien si te lo acabas de comprar ya me estoy haciendo bolas yo solito le das donde dice click here to create an account pones tu correo una contraseña que tu quieras pero antes de eso te va a pedir que vincules Truckers MP con tu cuenta de Steam para que? para que Truckers MP verifique que si tengas los juegos en tu biblioteca para ello tienes que tener tu perfil en público como es esto? pues acá bueno es Pacosky10 bueno es Pacosky10 pero todo el mundo me dice Pacosky10 donde dice ver mi perfil donde dice modificar perfil y aquí en mi configuración de privacidad pones todo lo que es estado de perfil público permiso de comentarios o amigos o como tu quieras y aquí en inventario público yo lo tengo así todo en público y ya después de eso vas a seguir configurando tu cuenta le vas a dar en verificar y ahí esta si tienes las dos horas te va a salir pues que puedes registrarte vas a poner tu contraseña, tu correo te van a enviar un email para que verifiques la cuenta y chacachan y después de ello vas a poder bajar el mod osea el instalador voy a poner mi cuenta yo aquí mi contraseña y lo pueden recordarme porque nunca le pongo le voy a dar en login aquí esta te van a aparecer todas las reglas cuando intentes descargarlo yo que se por primera vez y cada vez que entres aquí te van a salir las reglas aquí esta por si quieres leerlas y para que no te banean ahora aquí la vas donde dice download client installer pum y aquí dice te va a empezar a descargar ahora ya cuando lo tengas descargado tenemos aquí donde dice install truckers mp le das que si le das que seleccionan español inglés sea cual sea tu idioma que prefieras le das en siguiente le das donde dice acepto el acuerdo donde el director ya no lo quieres instalar le das en siguiente y aquí puedes darle en full installation que es el multiplayer para ambos juegos eurotruck simulator 2 y american truck simulator 2 si nada mas tienes uno pues nada mas marcas el ets2 o el ats cualquiera si tienes los dos pues marcas los dos le das en siguiente y aquí te va a pedir que selecciones el directorio de american truck simulator que aquí ya esta por defecto steam steamapps common american truck simulator siguiente y acá es lo mismo program files steam steamapps eurotruck simulator 2 siguiente ahora aquí para crear un acceso directo en el escritorio ok le das en siguiente aquí crear un icono en el escritorio ok que son los iconos de los programas que son estos dos aquí le das en siguiente por acá pum plim se va a empezar a instalar ya va a finalizar yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo aquí esta y aquí les va a salir estos dos links estos dos links digo estos dos iconos accesos directos como quieran llamarle que son eurotruck simulator 2 multiplayer y american truck simulator 2 multiplayer cuando quieran entrar a cualquiera de los dos juegos tienen que abrir estos porque estos son para el obviamente el single player bueno ya bajaron ya se hicieron su cuenta en truckersmp chacachan ahora vamos otra vez al juego ya estamos aquí tienen que poner el email con el que se registraron en truckersmp que es este y aquí su contraseña y aquí van a seleccionar el servidor al que quieren entrar esa no es la gran cosa le dan donde dice play y ya es donde dice continuar juego es el que inician la sesión porque voy a entrar al porque tengo mi cuenta mi perfil del juego vinculado a War of Trucks y aquí ya va a salir mi camión que es un que es un Peterbilt eh 579 la donde dice conducir te va a salir abajo en rojo connecting to United States server connecting connection established y la noción me queda aquí en el taller de el y ya eso es todo presiona el tab aquí les salen los jugadores cerca de ustedes y así ya van a estar listos para jugar en multiplayer bueno sin más que decirles me despido saludos